Tras visitar la ciudad de Matehuala y acudir al retiro de una campana con casi 70 años de antigüedad, el cardenal de Venezuela, Baltasar Porras Cardoso, pidió a los feligreses que tomen conciencia del fenómeno de la migración, pues las personas que abandonan sus países están tomando riesgos en su camino. No, porque lamentablemente tenemos también todas esas mafias que como sus pilotes quieren aprovecharse de la situación de premura, de carencia y tal para explotar como se explota y que es lo que nos generan estas situaciones tristes de gente que muere en el camino, lo que pasó en Ciudad Juárez o una actitud en la que debemos ser conscientes como ciudadanos y como creyentes, que es que tenemos que ver en el migrante pues también a un hermano, en situación ciertamente de minusvalía. El cardenal hizo un llamado a las autoridades para que pongan atención en el fenómeno de la migración. Bueno, precisamente eso es uno de los factores principales que tiene el mensaje del Papa de este año para la jornada del migrante, que los males hay que buscarle solución, es de raíz y no simplemente diríamos como cosmético. Por supuesto que hay que atender a quien está en esa situación, pero hay que ir a las raíces para que no sea un fenómeno que crece y crece día a día. Al final señaló una serie de factores que provocan la migración de las personas. El aumento de la pobreza, la falta de empleo y de sueldo suficiente, es lo que lleva a muchos jóvenes y profesionistas, personas que lo que quieren es lo mejor para sí y para sus familias, que entonces salen en condiciones que muchas veces son deplorables por las distintas fronteras y buscando un bien que muchas veces termina en dolor y en luto para todos.